Hola amigos, ¿cómo están? Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella de guitar. Te habrá pasado muchas veces si intentas imitar el estilo de tu guitarrista favorito, acercándote en su sonido utilizando las mismas escalas y técnicas. Sin embargo, hay algo que falla, algo que les hace sonar diferente a ti. Y es que hay cosas que no aparecen en los cifrados, o que muchas veces no se habla de ellas lo suficiente en los vídeos para aprender a tocar la guitarra. Me refiero al fraseo. En este vídeo vamos a hablar, vamos a aprender a tocar con fraseo de swing, un recurso que nos va a acercar curiosamente a guitarristas clásicos de la talla de Blackmoor, Van Halen o el mismo Steve Vai. ¡Vamos a verlo! Si te digo que para tocar con swing en tus solos tienes que atresillar las notas y hacer que las dos primeras duren el doble que la tercera, te voy a liar un montón. Así que la mejor manera es, digamos, compararlo a un ritmo que estemos habituados a escuchar, como por ejemplo un ritmo clásico de rock and roll. La mejor manera de coger el pulso de swing sin tener que pensar lo que duran las notas que estamos tocando es escuchar un ritmo de shuffle, que escuchamos muchas veces en el rock and roll. Si te das cuenta, en este tipo de ritmos escuchamos una nota que dura el doble de la siguiente, es decir, la primera a la segunda que tocamos es mucho más corta, en ese sentido la mitad, ¿no? Así que eso mismo lo podemos llevar, por ejemplo, a nuestros solos. Si cojo una sencilla línea pentatónica, voy a estar en la posición primera, puedo llevar este ritmo a mis fraseos, ¿no? De esa manera voy a no perder ese pulso de swing sin tener, como digo, que estar pensando que notas la que dura más o si estoy haciendo la métrica exacta, ¿no? En realidad sigo tocando lo que hago en el ritmo. Algo que puedo llevar al resto de la escala. Si tienes duda, vuelve a tomar una nota. Ese mismo ritmo. Intenta tocar esa escala de esa manera, ¿no? Eso no significa que todo el rato tengamos que estar tocando con ese pulso, ya que lo podemos combinar con otras métricas, ¿no? Para sentirnos más sueltos. Pero sí que, digamos, le va a dar un sonido a nuestras líneas. Si añadiendo este pulso de swing vas notando como tus solos se van acercando más al sonido de los guitarristas clásicos de rock, vamos a darle todavía más posibilidades. Por ejemplo, combinando con otras figuras rítmicas como las semicorcheas o las corcheas. Podemos intercalar nuestras líneas con ese pulso de swing. Con otro tipo de métricas, evidentemente, ¿no? Ya que si no vamos a estar encorsetados. Así que de esa manera podemos, como digo, combinar. Un buen ejemplo es Richie Blackburn, sin lugar a dudas, ¿no? Nos recuerda mucho a ese rollo pentatónico con sueno. En ese momento estoy ya metiendo ahí semicorcheas que difieren mucho de ese sonido anterior. Así que la idea es combinar ambas, ¿no? Lo toques en cualquier posición. No significa que no podemos hacer líneas de ese tipo, si no se trata de un poco seguir ese pulso. Y alternarlo, como digo, con otra línea. Ya que este recurso le va a dar más groove a nuestros solos, vamos a hacerlo todavía más rítmico. Por ejemplo, muteando la cuerda justo en esa nota más corta. Sin duda, un muy buen recurso para darle groove a lo que tocamos es añadir en esa nota corta staccato. Es decir, parar la cuerda. Justo antes de tocar la cuerda, hacerla sonar, tocamos ese staccato parándola con nuestra mano izquierda. Algo que va a dar mucho ritmo, ¿no? En este caso. Algo que va a dar mucho ritmo. Por último, recordar que cuanto más swing le demos a nuestros solos, nos vamos a acercar también más a otros estilos, como por ejemplo el blues o el jazz, sin ni siquiera prescindir de nuestras escalas pentatónicas. Puedes añadirle interés a tus solos, añadiendo el pulso swing con algunos cromatismos. Algo que nos pueda recordar más al blues o incluso al jazz, sin necesidad de cambiar nuestras escalas pentatónicas. Donde parece que cualquier nota podría valer, ¿no? Dentro de esos márgenes que tenemos, por ejemplo en este caso pentatónicos. E incluso con escalas, evidentemente, que nos puedan recordar más a estos estilos. El añadirle swing le va a dar ese rollo muy diferente. Bien amigos, pues espero que el tutorial haya resultado de interés, haciendo hincapié en este recurso que muchas veces pasa inadvertido, tanto en los tutoriales como, por supuesto, en las partituras. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.